No me enseñes más postales, si no huelen, si no saben, si no le hacen justicia a la vida que te espera aquí. No me enseñes más postales, si no están ellos, si no estás tú, si falta todo lo que es verdad. No me enseñes más postales, si no cabe nuestra luz, si no cabe nuestro mar. Si no cabe nuestra vida, no me enseñes más postales. Comunidad Valenciana, Mediterráneo conmigo.